El médico Mauricio Vesca Niño le ganó la batalla al COVID-19 luego de estar por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio. Este es el momento de su salida de ese centro asistencial. Este viernes fue dado de alta en medio de mucha emotividad por parte del cuerpo médico y de sus familiares. Gracias, salud vital, Dios les bendiga cada segundo de su vida. Vesca Niño también, entre lágrimas, agradeció a todo el talento humano del centro asistencial y a todas las personas que en Barranca Bermeja elevaron una oración por su recuperación.